Muy buenas tardes a todos y a todas desde la sede del Tribunal Electoral de Panamá a la segunda versión del ciclo de videoconferencias Panamá 200 años 1821-2021. Como ustedes saben, este año 2021 se conmemora el Bicentenario de la Independencia de Panamá de España. Este acontecimiento nos invita a reflexionar la situación actual de Panamá en perspectiva comparada e histórica, atendiendo a las coyunturas y a las dinámicas de larga duración que generan los procesos políticos y sociales. Para hacer el puente entre el presente de la República y los dos siglos precedentes, el Tribunal Electoral, a través del Instituto de Estudios Democráticos, inició el mes pasado un nuevo ciclo de videoconferencias que propone un abordaje comprensivo de múltiples temáticas, desde la profundidad del conocimiento y la erudición de especialistas panameños y extranjeros que han hecho de Panamá su objeto de estudio. En esta tarde damos gracias a Dios por esta gran oportunidad y le damos la más cordial bienvenida a todos y a todas los que nos acompañan esta tarde en esta segunda videoconferencia que nos brinda una oportunidad sin precedentes para reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de Panamá. Como un ejemplo, caso diferenciado en el conjunto de estudios latinoamericanos. Para iniciar, en esta segunda versión contamos con un extraordinario panel, un panel de especialistas de primer orden, integrado por la doctora Yolanda Marco Serra, que será la primera en exponer, y el doctor Luis Pulido Ritter, quienes nos abordarán el tema, realidades y mitos del excepcionalismo panameño. La doctora Yolanda Marco Serra es doctora en educación por la Universidad de La Salle de Costa Rica. Cuenta con una maestría en género y desarrollo por la Universidad de Panamá. Una licenciatura en historia contemporánea por la Universidad de Barcelona. Es catedrática titular del Departamento de Historia de la Universidad de Panamá. Ha producido un gran número de trabajos de investigación y ensayos que suelen combinar la visión histórica con los temas de género. Ha dictado conferencias innumerables y ha participado en congresos tanto en Panamá como en Latinoamérica y Europa, todo lo cual le ha merecido múltiples reconocimientos. Sin más, lo dejamos en esta tarde con la doctora Yolanda Marco Serra. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias al Instituto y al Tribunal Electoral por la invitación. que me permite conversar con ustedes y mantener esta experiencia que no sería posible de otra forma. Voy a compartir con ustedes, y si me lo permiten, espero que no les sea ingrato, porque tanto webinar y tanto powerpoint acaba siendo un poco fastidioso, pero quiero centrarme en algunas ideas y creo que es más fácil mantenerme en la línea de lo que se me ha pedido, una charla, una conversación de 20 minutos con ustedes en torno a este tema. Bueno, he de confesar que yo no había pensado demasiado en la temática que se me ha propuesto, me ha parecido muy interesante, bueno, lo había pensado, digamos, colateralmente, ¿no?, enfocada a eso, de manera específica. Voy a centrarme en este conversatorio en tres cuestiones, solamente en tres ideas que me parece que son de momento focales y pensando un poco en el medio y en lo que supongo que son intereses de las personas que aquí están. Algunas cuestiones preliminares sería como para entendernos en qué entendemos por algunos conceptos como los que aquí se proponen, excepcionalismo, mito, etc. De una forma muy somera, muy ligera, diría yo. El segundo punto al que me quiero referir sería este que ustedes ven ahí enunciado, el excepcionalismo como una construcción histórica. Y por último, reflexionar en torno a dos ejemplos de la excepcionalidad histórica en Panamá, la excepcionalidad histórica panameña. En primer lugar, para ponernos de acuerdo y entendernos en algunas definiciones, acercarnos, aproximarnos a lo que significa el término excepcionalidad. Me he dirigido al diccionario de la academia para partir de definiciones no tan especializadas, sino más de uso común y al alcance, digamos, y conveniente para todo el mundo. La excepcionalidad la definió como una cualidad excepcional, de excepcional, la cualidad que tiene alguien de ser excepcional. Y excepcional, entre las tres definiciones que encontré, es una, la primera, que constituye excepción de la regla común, es decir, lo que no se atiende a lo común, a lo que es más usual. La segunda es que se aparta de lo ordinario o que ocurre rara vez. Y la tercera, que sería la que me parece más interesante a efectos de esta charla, es que lo excepcional es aquello que es extraordinario o privilegiado. Es decir, aquí con la excepcionalidad va inserta una idea, que es la de privilegio, la de ser es, lo señala como algo positivo. Por otra parte, si vamos entonces al término mito. Bueno, el mito, por supuesto, es ampliamente estudiado, de recogido también algunas a modo de recordatorio, sobre todo algunas de las definiciones que se encuentran además fácilmente en las redes incluso. Una sería que el mito, se refiere al mito, es una historia fabulosa de tradición oral, que explica por medio de la narración las acciones de seres extraordinarios, de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etc. Se ha referido sobre todo a acciones de dioses en la antigüedad. Otra acepción, y esta sería la que he señalado aquí en negrita, porque va más encaminada hacia los propósitos nuestros, es que el mito es una historia imaginaria, y que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa, o aquello a lo que se refiere. Y les da más valor, aquí de nuevo viene el término, la acepción, esta positiva, que señalaba antes también con el concepto de excepcionalidad. Se propone entonces, o proponemos entender el mito como una narración verdadera, aceptada por tal, porque la vive, porque lo entiende, porque es la persona que lo percibe como verdadero. Y tiene además una función, es percibida así, y tiene una función que es otorgar a la persona o al grupo social, en este caso, una guía de vida o una orientación, para entender la realidad y comprenderse a sí mismo, en este caso ya sea persona o sea una sociedad. De modo que esta sería para recordar, un modo de recordatorio de que estamos hablando. La idea es, entonces, ver en qué consiste esto que he recordado, que he denominado como el excepcionalismo, como una construcción histórica. Y voy a referirme en primer lugar, voy a tomar varios ejemplos, voy a hablar, voy a dejar hablar, mejor dicho, a otros historiadores muy reconocidos. Creo que sus palabras son más claras, y al final podemos llegar a alguna conclusión sobre sus ideas. Hay una historiadora, una gran historiadora británica, Mary Bird, una gran historiadora, sobre todo de la antigüedad griega, pero sobre todo romana, que ella se refiere al mito fundacional de Roma, con esta frase, bueno, esto es una frase que yo he escogido de un artículo suyo, llamado, La antigua Roma aún importa, y ella explica esto que me parece tan expresivo. Dice, la realidad es que los romanos no empezaron su andadura con un grandioso plan de conquistar el mundo, pero acabaron por justificar su imperio por un destino manifiesto. El subrayado es mío. Y Virgilio, el gran poeta, utilizó su época nacional, su épica nacional, la Eneida, este escrito que escribió a solicitud del emperador, escribió, dice, Virgilio utilizó su épica nacional, la Eneida, para hacer en retrospectiva que Júpiter profetizara que Roma iba a ser un imperio sin límites. Pero los motivos iniciales de sus conquistas no son tan fáciles de discernir. De lo que no cabe duda, dice, es que al adquirir su imperio, los romanos no se dedicaron a avasallar cruelmente a unos pueblos inocentes. Ella está separando aquí lo que es la realidad, que fue lo que los romanos hicieron cuando crearon su imperio con relación a los pueblos que incorporaron al imperio. de lo que Virgilio en su época narra y con su narración crea un mito, un mito que explica a la fundación de Roma como una, con un destino, como un destino manifiesto, es decir, con un pato, una predicción, una idea de que así es como debía de ser que el imperio se creó por eso, debido a un gran, a un plan, tenía una justificación que venía además dada por Júpiter, nada más ni nada menos, en este caso, Júpiter era el que había profetizado y había determinado que ese iba a ser la Roma, que iba a ser un gran imperio. Este es uno de los ejemplos que quería retomar para ver cómo se crea un mito en la historia, en este caso, del imperio romano, el que es más conocido y más cercano a nosotros es el excepcionalismo estadounidense, que aquí tomé esta frase también de un historiador para resumir un poco la idea y él afirma el mito fundacional americano tiene un marcado paralelismo con el del imperio romano, narrado en el famoso poema que Virgilio escribió por encargo del Prínquers, Augusto, la Eneida, en enaltecimiento de Roma. La versión americana de esta epopeya sería el destino manifiesto y su posterior desarrollo en el mito del excepcionalismo, no en el sentido de definición que le había dado Alexis Tocqueville en la democracia americana, en la democracia americana, sino en el de mesianismo que le otorgaron los intelectuales estadounidenses del siglo XIX. El mito del excepcionalismo perdura en nuestros días como se desprende de la nueva estrategia de seguridad nacional en Estados Unidos de América, aquí se refiere a un momento determinado, pero se puede decir que es lo que se entiende en todas las estrategias de Estados Unidos en su política exterior. De modo que tenemos también aquí como una serie de hechos son interpretados de una manera determinada, se convierten, se convierten en mitos y se convierten así en justificación de políticas y de las posiciones y los desarrollos de los países. De hecho, menciona estos dos casos, al de Roma y al de los Estados Unidos de América, podemos ver un caso más cercano en una historiadora Kim Fischer hablando de una en un trabajo que tiene una investigación sobre la producción de café en Costa Rica, se titula el artículo Nostalgia por un pasado idealizado, la producción de café y la identidad nacional en Eros y Costa Rica. ¿Qué Fischer dice? El pasado no existe independientemente del presente, de hecho, el pasado solo es pasado porque hay un presente, tal como puedes señalar algo, tal como puedes señalar algo allí porque estoy aquí, pero nada es intrínsecamente allá o aquí, en este sentido, el pasado no tiene contenido, el pasado o más exactamente, el pastness, es una posición. Por lo tanto, de ninguna manera podemos identificar el pasado como pasado. Es un poco, quizá, el lenguaje un poco extraño para algunas personas que siguen teniendo como mayoritariamente creo que sigue existiendo todavía la idea de que la historia es la historia del pasado y el presente es el presente y otra cosa será el futuro. Cuando aquí lo que se viene a decir, una de las ideas que se deduce de esto es el pasado no existe, el pasado lo creamos en el presente. La historia, por lo tanto, es una construcción del presente y esa construcción del presente puede basarse en documentos, en metodologías, en ideologías, en un marco conceptual o en otro, puede tener diversas conceptualizaciones y también se puede enfocarse en determinados temas también y lo que ocurre generalmente todavía en la historia de Panamá es que sigue privatizando, sigue siendo prioritario el enfoque, un enfoque sobre todo entre paréntesis situaría aquí este enfoque es el que predomina todavía en el sistema educativo en niveles de primaria y secundaria, sigue predominando un enfoque positivista que da como hechos históricos, como historia, hechos que son inamovibles, así es, una realidad, es una verdad, es un discurso que se señala como fijado, determinado y está muy alejado de esta idea que estaba mostrando aquí a través de estas palabras de Keith Fisher de que la historia en realidad está revisando siempre el pasado y es algo que se construye en el presente, ¿no? en el siglo XIX cuando nace esta historia positivista en la que se basa todavía la historia en Panamá como les decía en gran medida todavía es una historia que se nace en un contexto que no se puede alejar, que no se puede separar del momento en el que se vive sobre todo a comienzos del siglo XX que es la época de la construcción del Estado Nacional y la necesidad de crear mitos, de crear también héroes, de crear unas referencias que se están buscando en ese momento va a tener diversas una diversidad en su desarrollo. Estas ideas por supuesto las comparten muchos historiadores me voy a ir ahora con algunas con Eric Hossbaum que es el que en esta frase que retomo aquí se refiere a la necesidad de la de construcción de mitos y dice él la de construcción de mitos políticos políticos o sociales distrazados de historia forma parte de las obligaciones profesionales del historiador con independencia de sus simpatías. Eric Hossbaum es uno de los que ha trabajado más esta idea y ha escrito más sobre ella sobre la idea de que la historia es una construcción una construcción del presente y que la historia en la historia a lo largo de la historia se crean los mitos se crean tradiciones y se disfraza como él dice aquí en esta frase la historia y sitúa de manera muy cajante la obligación profesional del historiador al margen de lo que piense de sus ideas y de sus afecciones de sus simpatías su obligación es la de construir estos mitos políticos o sociales la historiadora Lucía Provencio por ejemplo habla también de la necesidad de construir el discurso histórico porque existe lo que ella denomina las políticas de la historia que es otra manera de referirse a este mismo tema el historiador no es que la historia no es objetiva como ninguna ciencia lo es o además y habría que añadir esto y tenerlo muy presente que el mandato del historiador es justamente buscar lo más posible una perspectiva objetiva una perspectiva lo más neutral posible sabiendo que eso no es posible en su totalidad pero que la honestidad de asumirse y demostrar cuáles son sus ideas cuáles son su marco teóricos de lo que sus pensamientos su filosofía de la vida incluso es este afán de la honestidad es lo que puede limitar y hacer que su trabajo se acerque más lo más posible a la realidad desprendiéndose de prejuicios y de ideas preconcebidas por eso es que habla de que en la historia existen políticas de la historia es decir que no es también esto nos lleva a otra idea de que la historia no es no es una disciplina repito como tampoco lo son las otras incluidas las las ciencias no solo las sociales sino las ciencias de la naturaleza no son asépticas pero si ocurre que la historia creo yo es una de las disciplinas que es más fácilmente utilizable para para la política la historia le sirve a los políticos también la sociología y otras ciencias como decía antes pero la historia es muy manipulada y parte entonces del trabajo del historiador es desprender de la desprenderse de estas manipulaciones limpiar reconstruir la historia de la historia de los mitos políticos y sociales pensando en la historia de Panamá ya más en concreto en base a estas ideas que anteriormente he tratado de situar poner en el foco de atención voy a hablar de dos me voy a referir someramente pero a introducir dos ejemplos de excepcionalidad histórica en Panamá uno que creo que es el que es más comúnmente aceptado y conocido es el que se refiere a la posición geográfica la posición geográfica de Panamá jugó en el pasado juega un papel clave en la historia del país y esto es lo primero casi que uno se encuentra cuando empieza a leer a ver a estudiar la historia de Panamá cómo se sitúa esto en algunos autores casi como un determinismo geográfico en otros no pero lo que es indudable es que hay que referirse a este hecho de que el papel que ha tenido Panamá en la organización del espacio americano y en la organización del espacio internacional no solamente americano es indudable es de una indudable importancia este papel en los intercambios y división del trabajo global en las rutas en la época colonial en las rutas de la plata de México y Perú de China e Indonesia también que solo en dos generaciones desde 1570 tuvieron una importancia extraordinaria en la primera mundialización de la historia de la humanidad en la primera globalización de la economía de la constatación lo que ocurre es que entonces de constatar este papel histórico que ha tenido la posición geográfica en Panamá en el pasado colonial sobre todo empezando por el pasado colonial se construye luego el mito de la excepcionalidad del Istmo y de Panamá por lo tanto en consecuencia siguiendo esta argumentación esta derivación del pensamiento se constituye se construye un argumento con esta idea de que el papel histórico en la posición geográfica es determinante es lo más importante en la historia de Panamá y se define el futuro de esta manera es como a partir de la constatación del papel geográfico en una determinada época sobre todo la colonial se eleva este hecho la posición geográfica a la categoría de mito de carácter excepcional y positivo no se cuestiona la realidad histórica en este caso se convierte en un mito un mito que siguiendo las ideas que antes estaba mencionando conviene de construir si nos atenemos a lo que otros historiadores como he mencionado antes plantean que es el deber del historiador para aproximarnos a un conocimiento más complejo e integral de nuestro pasado histórico para eso se requiere estudiar quizá no partir de una generalidad no aceptar como válido como bueno que la historia del país está determinada por la y que lo más importante es el tránsito y es la posición geográfica para olvidarse de esto que sería en todo caso un prejuicio una idea que habría que separar antes del estudio dejar las generalizaciones y comprender e ir entonces a buscar a plantearse una serie de preguntas para entender cómo quiénes por qué y cuándo se recrea este mito a lo largo de los siglos XIX y XX viendo la historia más cercana para este trabajo creo que las investigaciones de la doctora Patricia Pizurno ha tenido tiene mucho éxito desde esta perspectiva porque en la trilogía que últimamente ha publicado su objetivo es ese es de construir la historia y por ejemplo una de las cosas que en esas preguntas que cuando ella se pregunta y analiza cómo quiénes defendieron o por ejemplo plantearon que Panamá debía de ser un país jansiático en el siglo XIX quiénes eran por qué lo planteaban cómo se planteaba hasta cuándo duró esto que luego tuvo que cambiar y se creó esto se constituyó en una especie de mito que sin embargo la misma historia se ocupó de modificar ya en el siglo XX cuando se vio entre otras cosas la imposibilidad de que esto ocurriese la geografía fue el mito que definió el paradigma de país de la élite urbana estoy citando a Patricia Pizur la geografía fue el mito que definió el paradigma de país de la élite urbana jansiatismo y que finalmente se impuso al resto del territorio bajo la tutela de la resistida ciudad de Panamá alentadora de un modelo comercial urbano portuario y cosmopolita muy alejado de los universos rurales el modelo de alguna forma creó un mito que sigue hasta ahora a pesar del fiasco del proyecto original pero ha permanecido ha tenido y tiene tanta fuerza que todavía define un poco el país define el país aquí me estoy refiriendo a los trabajos que les decía de Patricia Pizur Memoria Imaginaria de Identidad y Raza Memoria el discurso eugenésico etcétera y también a otros investigadores que están trabajando en un sentido parecido aunque ponen el foco en temas distintos pero que contribuyen desde mi punto de vista a la desmitificación de la historia en Panamá y por lo tanto también a modificar este paradigma que tenemos de excepcionalidad del país el otro mito al que me quiero referir es a la idea de Panamá como un crisol de razas o crisol de culturas esto se menciona últimamente quizá no tanto pero hubo una época que fue muy próspera hace unos 10 años o así sin embargo creo que todavía existe como en la mente de la mayoría del país y se sigue hablando de esto como Panamá es un crisol un lugar donde muchas muchas razas muchas culturas diversas se han integrado y han dado como resultado y aquí retomo esta definición de crisol para que nos entendamos el crisol es la forma en la que las sociedades heterogéneas gradualmente se convierten en sociedades homogéneas en las cuales los ingredientes mezclados en el crisol que son gentes de diferentes culturas etnias y religiones se combinan para formar una sociedad multiétnica una que es diferente a cada uno de sus componentes ¿no? esta idea de que el crisol lleva implícita además una carga positiva de que los crisoles y estas sociedades que nacen de esto producen una convivencia basada en estas dos características la tolerancia social y la armonía y eso es lo que me parece a mí que hay que cuestionar a lo largo del siglo XIX el darwinismo prosperó en América Latina como en todas el darwinismo social no solo en América Latina sino en el mundo y también en Panamá de modo que esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en los mitos sobre la raza en el país lo cierto es que en Panamá pervivió el sistema de castas y el racismo que venía de la colonia que además incluido por que además se acrecentó probablemente y se hizo más y marcó más la sociedad por influencia de la revolución haitiana recientemente oí a una conferencia de la doctora Patricia Pizurno en este sentido y también a Maric Salasso le he oído hablar de este tema que me parece que es muy interesante el miedo a la negritud que esta revolución produjo a lo largo de la historia del siglo XIX y luego el XX las inmigraciones primero con la construcción del ferrocarril en la mitad del siglo XIX y luego con la construcción del canal y en oleadas sucesivas otros no solamente afro-antillanos y chinos sobre todo sino también otros grupos de otros países llegaron al país y esto reforzó también en cada una de estas soledades reforzó el racismo entonces si estudiamos todas estas cuestiones podemos realmente afirmar que Panamá es un crisol de raza de razas perdón y yo cuestiono esto porque si ponemos el foco si si vemos la situación sobre todo la población negra pero de manera muy especial de los pueblos indígenas yo creo que esa realidad es un golpe que descoloca que saca esta idea de que Panamá como es un crisol de razas y desmitifica para mí esto que no deja de ser un mito alejado de la realidad pero y lo dejo abierto dejo la pregunta aunque mi respuesta sería esa y con esto termino mi intervención y espero que haya sido de su interés que haya suscitado algunas interrogantes gracias muchísimas muchísimas gracias doctora Yolanda Marco Serra por su excelente conferencia estimada audiencia vale señalar que estas jornadas se extienden hasta el mes de noviembre y que todos los interesados pueden participar a través de la plataforma Zoom registrándose y les permite entonces realizar preguntas como a través de la plataforma de YouTube que les permite disfrutarle en vivo y también posteriormente recuerden que el instituto tiene su canal de YouTube donde encontrarán esta y muchas otras actividades académicas realizadas ojalá que puedan visitar este canal vamos a continuar con el programa de esta tarde y ahora les presento con mucho gusto al doctor Luis Pulido Ritter nuestro siguiente expositor que es doctor en sociología por la Universidad Libre de Berlín su tesis de doctorado los dioses del Caribe abandonan el museo del año 1999 con estudio comparativo y transdisciplinar disciplinario de la literatura haitiana y cubana entre los años 20 y 30 del siglo XX ha obtenido tres veces el premio Nobel Nacional de Literatura Ricardo Miró en la categoría de ensayo ha publicado tres novelas compilaciones de poesías entrevistas ensayos académicos narraciones y artículos periodísticos es miembro del comité editorial de la revista cuadernos de intercambio del centro de investigación en identidad y cultura latinoamericanas de la Universidad de Costa Rica también es miembro de la Academia Panameña de la Lengua es profesor extraordinario de la Facultad de Humanidades e investigador del Instituto de Estudios Nacionales IDEN de la Universidad de Panamá muchas gracias doctor Puyo Ritter por aceptar nuestra invitación los micrófonos son suyos bienvenido bueno muchas gracias por esta invitación del Instituto del Instituto y también de los investigadores del Instituto para participar en esta en esta conversación en este intercambio ¿verdad? y me ha dado muchísimo gusto escuchar a la profesora Yolanda Marco ¿verdad? su presentación y en ese sentido ha sido muy ha sido muy muy claro ¿verdad? cómo se construye la historia el pasado ¿verdad? que hay que ir más allá de la cuestión positivista ¿no? del dato histórico o del hecho histórico ¿no? porque el hecho histórico se construye en eso estamos totalmente de acuerdo ¿no? ya Schopenhauer un filósofo alemán había dicho que el pasado ni el futuro existen lo que existe es el presente ¿no? y esto lo digo muy 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 puntual porque en este libro que yo tengo aquí filosofía de la nación romántica con el cual gané el premio Ricardo Miró en el 2007 yo me encargo ahí de analizar en seis ensayistas panameños lo que es la construcción de la nación lo que es la construcción del transitismo lo que es la construcción del tránsito entonces hay que estar claro en algo ahí tenemos ahí estamos tratando con construcciones como dijo muy bien la profesora Yolanda construcciones pero estas construcciones vienen de algún lugar estas construcciones no las creamos nosotros o como panameños o como colombianos o como nicaragüenses franceses no digo las construcciones por supuesto se crearon en Europa esas construcciones grandes constructos ideológicos se crearon en Europa en el siglo XVIII y principio del siglo XIX ¿verdad? en ese libro filosofía la nación romántica yo me dedico a estudiar lo que es el romanticismo ¿no? y como vivo en Alemania desde hace muchos años entre Panamá y Alemania el romanticismo es realmente una escuela filosófica una escuela filosófica una escuela poética incluso es una escuela que llega hasta la sociología la historia y a todos los lugares es decir no hay ciencia dentro de las humanidades que no haya sufrido el impacto del romanticismo alemán como reacción como reacción por supuesto al constructo de la ilustración francesa ¿verdad? de la universalidad de las leyes de la condición humana universal en ese mano a mano entre la ilustración francesa y el romanticismo alemán se crean o se han creado toda una serie de discursos occidentales transatlánticos transnacionales y dentro de ese mano a mano entre la ilustración francesa y la ilustración alemana nosotros los panameños dentro de nuestro constructo nacional creamos también un discurso de la nación en un texto recién publicado de Hannah Arendt ella allí dice algo muy interesante que si hay una idea que ha tenido éxito dentro de lo que es la cultura occidental es la idea del Estado Nacional uno la encuentra en todas partes del mundo esa idea del Estado Nacional y por supuesto nosotros en nuestra evolución histórica entre comillas evolución nosotros hemos venido construyendo el pasado ¿verdad? un pasado que es necesario construir es decir no hay Estado Nacional sin pasado un Estado Nacional se construye un pasado y los Estados Nacionales y sus mandarines y sus mandarines que son sus intelectuales crean sus tradiciones crean sus 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 trayectorias como dijo la profesora a través del historiador inglés Hawksbaum ¿verdad? crea sus tradiciones inventadas y en efecto yo creo que si hay un concepto fundamental en Panamá que nosotros todavía estamos discutiendo y que estamos analizando y que estamos de una u otra manera volviendo a eso es el concepto de tránsito y de transitismo ya Yolanda lo mencionó pero yo quiero acentuar en ese concepto de tránsito y transitismo porque sobre ese concepto de tránsito y de transitismo entre comillas que se deriva de la geografía se ha construido todo un discurso toda una elaboración teórica en Panamá que ha afectado la literatura que ha afectado la historia que ha afectado la sociología que ha afectado el folclor todas las ciencias humanas en el país y es el mito efectivamente por un lado de que el transitismo no nos ha permitido desarrollar como país el transitismo no nos ha permitido crear una conciencia nacional en un prólogo que le escribe Rodrigo Miró a a a Ricord de Soler dice Rodrigo Miró que en efecto la la conciencia nacional panameña se crea cuando se cierra la la feria de Portobelo en el siglo dieciocho en mil setecientos treinta y siete cuando termina la circulación de gente y mercancía con la feria de Portobelo entonces allí en ese estado de pobreza o de pauperización y de estancamiento económico entonces allí fluye la conciencia nacional panameña o comienza a elaborarse la conciencia nacional panameña yo creo que ese es uno de los primeros mitos de esa idea del tránsito y del transitismo en Panamá esa relación tránsito transitismo conciencia nacional es uno de los primeros mitos que hay que revisar y que hay de una u otra manera que desmontar en Panamá y que ya uno y que ya diferente diferentes académicos están de una u otra manera cada uno en su campo desarrollándolo ya sea en la historia en la sociología o la filosofía porque hay que decirlo digo yo no quiero hablar de yo no quiero hablar de determinación del aspecto geográfico pero no se puede negar que el aspecto geográfico juega un papel es decir por ejemplo si pensamos en Turquía el papel estratégico de Turquía por ejemplo entre Oriente y entre Occidente por ejemplo Turquía ahí está Turquía en esa posición geográfica de tránsito entre 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 masas continentales y culturales digo ahí hay un no quiero ser determinista pero ahí hay una situación que no se puede negar es una es una realidad entre comillas tenemos Singapur por ejemplo también Singapur ¿no? tenemos los países bajos conectados con los mares ¿no? es decir ahí hay una realidad que no es una excepción panameña el excepcionalismo panameño hay una realidad es decir hay que que países que están con con en la costa o con mar tienen una propensión ya sea por la geografía o por el mar digo a desarrollar estructuras comerciales y a eso lo sabemos desde los fenicios desde los fenicios ¿verdad? que era un pueblo de comerciantes y de navegantes ¿verdad? ahí tenemos Venecia bueno ahí tenemos múltiples ejemplos que hablan en contra diríamos nosotros de esa excepcionalidad panameña lo que encuentro en Panamá y que sería y que es muy interesante que me produce mucha gracia siempre me produce mucha gracia es que siempre se dice por ejemplo que los países donde hay mar hay puertos donde hay movimiento de gente son países progresistas liberales abiertos al extranjero al exterior pero Panamá no corresponde con ese mito con ese discurso ¿verdad? no necesariamente por ejemplo en Panamá hoy día no contamos todavía con una república laica no contamos con una república laica a veces nuestras élites tienen un pie en la iglesia más que en más que en el pensamiento laico y eso a pesar de que vivimos un país de comerciantes es un país de tránsito entre comillas cosmopolita y en realidad a veces produce o es más bien una paradoja ¿cómo cómo conectar ambas cosas ¿verdad? no necesariamente el tránsito el puerto la proximidad del mar produce necesariamente un pensamiento progresista liberal democrático y laico no Panamá es la mejor prueba de que no es así ahí va ahí va ese segundo mito todo lo contrario en Panamá como en muchas élites de América Latina ¿verdad? esa reacción contra el cosmopolitismo se vio terriblemente cementada en la década del 30 40 50 y 60 dentro de los mandalí dentro de la élite intelectual en el país dentro de los mandarines múltiples ensayos se escribieron contra lo que era el cosmopolitismo el tránsito el transitismo por ejemplo si uno piensa en el trabajo de Octavio Méndez Pereira sobre el tránsito ¿verdad? ahí Méndez Pereira es totalmente radical contra lo que es el tránsito y todas las consecuencias dañinas que nos ha traído el tránsito a nosotros como país es un trabajo que está en la lotería de 1940 a 1941 también hay un trabajo de Alfredo Castillero Calvo ¿verdad? que para los historiadores es muy común ¿verdad? sobre el transitismo panameño ¿verdad? que se publicó en 1973 también es un clásico sobre el transitismo y sobre el tránsito a lo que quiero llegar porque no quiero excederme los 20 minutos para tener espacio para para preguntas y respuestas y enriquecer esto con un diálogo es que yo pienso que si hay un mito en Panamá que es real y mito al mismo tiempo es la idea el concepto de tránsito y de transitismo que a través de esos dos conceptos los mandarines los intelectuales los políticos todos hemos circulado en la historia republicana para definir cuál es nuestra relación con nosotros los panameños y con los extranjeros yo me acuerdo cuando yo salí de Panamá en la década del 80 en Francia por ejemplo porque dice yo antes de llegar a Alemania llegué a Francia a hacer mis estudios los franceses pensaban que en Panamá cada quien hablaba inglés por ejemplo los alemanes no me hablaban en español me hablaban en inglés por ejemplo y si yo les y si yo les dijera qué tan lejos está el panameño o Panamá o el panameño medio común del inglés es algo que no me creerían por ejemplo ¿verdad? ¿y por qué? ¿por qué en Panamá nosotros las élites intelectuales por tantos años y eso se puede analizar muy bien y se puede comprender muy bien ¿no? la presencia norteamericana la zona del canal el arribo para muchos amenazante de la cultura del Caribe de barbadienses jamaicanos para alguien como yo de mi generación panameño que nació en Panamá en la década del 70 sabe muy bien que el Marañón Calidonia era Little Jamaica yo tuve la oportunidad de escuchar en Panamá en cada esquina en la década del 60 el creol caribeño el creol caribeño y tenemos dentro de nuestra tradición intelectual literaria una literatura escrita en inglés también que las élites tradicionalmente dentro de esa ideología del tránsito y del transitismo que es enemigo a la nación no hemos querido aceptar o no hemos querido integrar o no hemos querido ver más allá de las fronteras estipuladas por esa idea mítica de la nación pero si uno se pone a analizar ¿verdad? si uno se pone a analizar ¿de dónde viene todo ese discurso de la nación? ¿de dónde viene todo ese discurso ¿cómo se va construyendo todo ese discurso de la nación? ¿de la particularidad nacional? digo todo eso nos lleva al romanticismo alemán hay que decirlo todo eso nos lleva al romanticismo alemán y para eso hay que leer a los filósofos alemanes y para eso hay que leer a los sociólogos alemanes para eso hay que leer a los poetas alemanes desde el siglo XVIII para tener una idea bien detallada cómo se va elaborando dentro del constructo discursivo la idea romántica de nación que nosotros en el diálogo transnacional hemos traducido con nuestras propias características pero no solamente Panamá sino también otros países de América Latina lo que quiero decir es que en estos discursos donde el tránsito y el transitismo es un concepto fundamental hay otro mito que es de la independencia nacional bueno yo quisiera saber qué país en el mundo es independiente es decir yo creo que todos somos dependientes de una u otra manera en la cadena yo creo que esas son realidades y mitos yo creo que el Estado Nacional como constructo está lleno de mitos y quiero terminar esta intervención con esta reflexión de Anna Harem si hay una idea que ha tenido éxito en la cultura occidental a nivel global es precisamente esa idea del Estado Nacional ¿verdad? es precisamente el Estado Nacional que encierra en sí mismo toda una construcción mítica discursiva y que hasta hoy día no nos hemos salido de eso posiblemente la comunidad económica europea está saliendo de eso posiblemente ok muchas gracias muchísimas gracias doctor Pulido Ritter por su participación le recordamos a todas las personas que nos acompañan en esta tarde que tienen la oportunidad de hacernos llegar sus preguntas por escrito a través del chat de la plataforma Zoom aquí tengo algunas preguntas para ambos panelistas y como se sientan cómodos pueden contestarlas dice uno de nuestros participantes ¿es correcta o no la visión de que Panamá es un país sui generis por su posición geográfica y aparente vocación comercial y transitista? perdón ¿puedes repetirlo por favor? sí con mucho gusto dice ¿es correcta o no la visión de algunos de que Panamá es un país sui generis por su singular posición geográfica y aparente vocación comercial y transitista? bueno con el permiso de Luis yo quiero opinar algo sobre eso es indiscutible que Panamá tiene unas condiciones geográficas determinadas que han sido muy importantes y que han tenido una influencia en su devenir histórico eso no se puede negar ahora bien y esto quiero relacionar con algo que decía Luis antes todos los países pueden ser excepcionales todos los países son únicos todos los países tienen unas condiciones Luis mencionaba antes Turquía Singapur sí pero el hecho de que un país en un momento determinado desempeñe un papel determinado tenga unas características desarrolla unas características sociales históricas X eso no viene no quiero decir que ni él ni la persona que ha hecho la pregunta lo quieran decir que vengan determinado no voy a aludir al determinismo histórico lo que quiero decir es que en todos los países o en casi todos podemos encontrar condiciones que los hacen únicos y excepcionales como decía antes por ejemplo China China en el siglo XV tenía una gran flota que hizo unas excursiones increíbles y que llegó antes que los españoles y los europeos a América a comerciar y a tener una ruta increíble pero China desapareció del mundo digamos más global a partir de ahí no volvió a repetir ese es un hecho único en la historia de China la China actual no es la China de hace 100 años es decir hay una serie de condicionamientos que se van desarrollando y relaciones económicas sociales y políticas y cultura por supuesto ideas que se van desarrollando y que se mueven y se entregarzan en una forma determinada a lo largo del tiempo diferente y hay momentos en que entonces ese país tiene con las mismas condiciones que tenía en otra época adquiere un papel y una una visión diferente bueno estaba acordándome de China pero podemos pensar también en otros países por eso la idea que quería decir es que todos los países pueden convertirse en excepcionales que es lo que lo hace diferente que se construye la historia que construye alguien estaba preguntando aquí que el pasado es parte de nuestro presente dice el presente sí es lo que decía Luis el pasado lo construimos ahora tenemos miradas distintas sobre el pasado dependiendo del momento y de quiénes somos de qué pensamos cómo lo vemos en definitiva recordar que cada país tiene unas condiciones determinadas geográficas etcétera pero que esas condiciones no son condicionantes determinantes y que no son fundamentales las que hacen que la evolución de este país sea una u otra me ha parecido muy interesante algo que ha mencionado Luis y que es el tema del aislamiento de Panamá efectivamente en la historia de Panamá desde el siglo desde la independencia del siglo XIX hay una relación de acercamiento y aislamiento Panamá se ha dividido y creo que a partir del siglo XX más aislado y separado de América Latina ahí hay una situación que históricamente me parece a mí que ha sido conflictiva ¿no? se ha visto diferente de América Latina le ha costado integrarse o acercarse a América Latina y América Latina desde afuera también ve o ha visto a Panamá como algo diferente ¿no? eso creo que también tiene que ver con todo efectivamente lo que estaba mencionando Luis antes la construcción del Estado Nacional me parece yo concuerdo con Luis en que el Estado Nacional la idea que ha predominado en la construcción del Estado Nacional a lo largo del siglo XX en Panamá viene del romanticismo y es si hay dos grandes corrientes la francesa y la alemana en la idea de qué es una nación y cómo construir una nación efectivamente va por ahí y creo esa es mi opinión personal que justamente el no participar en la modernidad panameña de las ideas generalistas pero basada en una serie de principios como la laicidad y todo lo que implica la ilustración francesa más radicada en lo político que en lo cultural que es me parece a mí lo que define más al romanticismo y la nación alemana me parece que eso ha sido y sigue siendo un problema todavía en Panamá gracias disculpen si he ocupado mucho espacio muchas gracias doctora el doctor pulido quiere añadir algún comentario a esa pregunta si mire la cuestión del excepcionalismo en Panamá digo históricamente eso es eso es eso es falso si Panamá no es excepción hoy cualquier país hoy día que que todos los países del mundo son comerciantes mayor o menor medida verdad en mayor o menor medida en todos los países están en función incluso de abrir en abrir sus comercios en ser más comerciantes Panamá Alemania que es un país tremendamente industrial en los últimos años ha desarrollado ha desarrollado en Europa una estructura financiera y comercial que prácticamente está igual con los ingleses y los ingleses es un país que se define como como una sociedad que presta servicios comerciales es decir lo que quiero decir que es es lo que quiero decir que Panamá en ese sentido no es excepcional lo que puede ser excepcional posiblemente es precisamente el canal de Panamá pero bueno ahí tenemos el canal de Suez verdad ahí tenemos el canal de Suez que tampoco es excepcional es decir en ese sentido el asunto de Panamá es que y ahí me parece la excepcionalidad de Panamá ahí sí y eso lo podemos discutir ni tanto tampoco porque Turquía por su posición geográfica también es un país de intercambio también es un país de comercio quien ha estado en Turquía quien ha estado en Turquía yo he estado varias veces en Turquía a mí me sorprende a mí me sorprende lo comerciante que es Turquía como país es un país de mucho comercio de mucho barco de mucho tránsito pero sin embargo tenemos a Erdogan en Turquía que es tremendamente conservador ¿verdad? que es tremendamente conservador a mí esos son los mitos los mitos de la modernidad y yo creo que el gran mito de la modernidad con el que estamos lidiando es que hemos creído por muchos años nosotros los escritores sociólogos filósofos historiadores que tener puertos mares tránsito comercio ¿cómo le digo? es nos hace automáticamente liberales laicos progresistas al contrario al contrario en muchos países precisamente haber tenido puertos comercios ha creado en ciertas élites estructuras conservadoras conservadoras de reacción contra ese cosmopolitismo ese tránsito y lo que eso significa el comercio ¿no? es decir hay muchas paradojas y contradicciones dentro del discurso de la modernidad ¿no? muchas gracias a ambos tengo otra pregunta por acá las relaciones con Estados Unidos son cruciales para entender la historia moderna de Panamá principalmente en el siglo XX en la construcción del canal la lucha por la soberanía la invasión la reversión del canal ¿consideran ustedes que esta relación ha contribuido a esta idea de un excepcionalismo panameño? ¿cuál es el conflicto de los dos panelistas por supuesto este conflicto con los norteamericanos ha contribuido a esa idea del excepcionalismo panameño por supuesto ahora bien yo si quiero decir algo es decir nosotros no debemos reducir nuestros imaginarios sociales y políticos a nuestra relación con los Estados Unidos acuérdense también tuvimos o fuimos parte de lo que fue el imperio el imperio español también y yo creo y yo creo que si hay una cosa todavía que determina más más a la sociedad panameña que la que nuestra relación con los Estados Unidos que es fundamental y que ha determinado es la herencia colonial o de la presencia colonial en nuestro país por ejemplo el peso de la iglesia en la educación el peso de la iglesia en la educación nosotros todavía aparentemente no hemos salido de la edad media no hemos llegado a la modernidad en ese aspecto el problema con los norteamericanos entre comillas ya lo solucionamos el canal es nuestro forma parte de Panamá pero todavía como sociedad mentalmente hablando no hemos entrado como panameños en la modernidad fíjense ustedes cuánta gente todavía en Panamá cree en brujas en duendes en explicaciones fantasmagóricas fíjense ustedes eso me parece impresionante en Panamá y la educación en ese sentido todavía está marchando con un con un brazo partido yo creo que eso yo creo que si hay un excepcionalismo panameño yo creo que precisamente es ese que todavía nosotros no hemos abordado la modernidad con todas las consecuencias que eso significa muchas gracias doctor otra participante dice pero cuál es el sentido de construir un discurso romántico de la nacionalidad panameña acaso para afrontar la totalidad de las responsabilidades para con todos o para encubrir nuestras incapacidades o baja autoestima como nación no no mire es que en ese diálogo transnacional entre la en la cultura occidental porque acuérdense América Latina ya sea Brasil ya sea América América del Norte ese ese discurso romántico fue necesario para construir el Estado Nacional y no solamente en Panamá sino también en Alemania y en otros países europeos no fue un discurso transatlántico que tuvo un origen y no fue por razones de ser de ser como le digo como dijo ella la pregunta como se formuló de ser como le digo por complejo de inferioridad no es que en el en la genética del Estado Nacional en la genética del Estado Nacional está el discurso romántico forma parte de la genética del Estado Nacional posteriormente posteriormente se ha reformulado eso se ha querido se ha querido ir más allá de Estados Nacionales prulinacionales de Estados Nacionales multiculturales de Estados Nacionales que aceptan que aceptan la diversidad en que en que un lenguaje no defina un Estado Nacional es decir posteriormente hay construcciones pero nosotros dentro de ese discurso romántico somos en ese sentido una variante diríamos bastante ortodoxa o hemos sido una variante bastante ortodoxa de ese discurso romántico en la modernidad en la modernidad del siglo XX en América Latina yo estoy de acuerdo con Luis en lo último que ha dicho solamente creo interesante añadir unas quizá unas puntualizaciones y es que el tema de la construcción de los Estados Nacionales y de la Nación es muy controvertido muy complicado como tú mismo has dicho efectivamente yo comparto la idea de que la construcción que es predominante la idea de Nación que predomina y del nacionalismo panameño tiene su raíz en esa visión romántica que tiene sobre todo en la cultura alemana su expresión más acabada y mejor pero hay otras formas hay otras cosas hay otros elementos a tener en cuenta el Estado-Nación no tiene solamente esa interpretación el Estado-Nación es una construcción Panamá empieza a nacer como nación como nación como nacionalidad después que nace el Estado y esto es la opinión que tienen algunos historiadores y otros otras personas otros intelectuales es decir creo y esa es mi opinión aunque en el siglo XIX Panamás no existe una nacionalidad no existe una nación como tampoco existe en el caso de España por ejemplo y se empieza a construir quizá a partir de las primeras décadas del siglo XIX lo que existe la idea de nación que existe entonces algún historiador habla de una visión etnográfica de la nación porque sí que remite a la cultura la lengua las tradiciones etcétera a eso que será creo yo la fuente fundamental del nacionalismo alemán romántico y que también lo tenemos en Panamá claro por eso digo que a mí me parece y que estoy de acuerdo con lo que dices de que el nacionalismo que empieza a crearse en Panamá en la segunda década en la primera segunda década del siglo XX después de la separación de Colombia tiene esa característica y sobre todo a partir de la década de los 30 y ya en los 50 es el sumo por ejemplo pero antes antes no existe eso cuando empieza Panamá a construir su estado sus instituciones y empieza entonces a crearse bueno toda la infraestructura para darle un caribe o una capital a la ciudad de Panamá etcétera etcétera ahí también empieza la construcción y empieza se desechan unas ideas que en el siglo XIX habían valido y se acoge entonces Panamá recuerda que esa nación que quiere o que se está construyendo tiene un referente histórico que es justamente la antigua metrópoli y por eso aparece entonces se trae España se trae la lengua y se ensalfa todo eso ¿no? entonces en el siglo XIX lo que quiero decir es que también la construcción del estado-nación de la nación y de la nacionalidad es un hecho histórico que evoluciona y que cambia pero perfectamente de acuerdo ahora yo creo que quizá la gente no entiende bien que quizá no se entiende bien lo que quiere decir romanticismo porque todo es bueno romanticismo Margarita Gautier la dama de las camellias el romanticismo es algo muy mucho más mucho más mucho más que esto ¿no? y yo antes decía que creo que justamente me parece a mí que un déficit o que algo importante en la en el problema o en el tema de la construcción de la nación de la nacionalidad del espíritu nacional o como lo quieran llamar no me gusta esa palabra porque me recuerda otra gente mala vida pero creo que es justamente el no hacer acopio de esta otra forma de nación de nacionalidad que viene de la corriente y de la tradición francesa que tiene que ver con la importancia del laicismo del racionalismo de la cientificidad etcétera y cuando tú hablas de la religión por ejemplo que es algo en lo que Panamá se asemeja mucho a la tradición de España y a la España incluso de ahora entonces ahí estamos notando eso si vemos la laicidad no existe no existe por más que en el discurso existe ¿no? pero en la realidad no hay algo muy profundo que no ha logrado asimilar o que no le interesa esa modernidad esa forma de pensar de ser y de organizar una sociedad la igualdad mentira la libertad tampoco igualdad de qué igualdad estamos hablando y es aquello que a veces estamos de menos en la sociedad actual panameña hay leyes para todo pero hay una gran diferencia entre lo enunciado la ley y lo que es la realidad ¿no? por ejemplo la igualdad está ahí presente pero tenemos terribles desigualdades y ya no solamente sociales y económicas sino el tema que yo mencionaba antes del racismo que está ahí sí pero yo quisiera hacer una observación ya el discurso romántico en América Latina ya en el siglo XIX ya está planteado por ejemplo cuando uno lee la carta de Jamaica de Simón Bolívar ahí está lo que nos identifica como nación como hispanoamericano lo que es la nación americana el lenguaje la cultura la religión ahí está todo el romanticismo de ultramar ya en el siglo XIX en Simón Bolívar ya eso está allí ya ellos manejaban todo eso en el siglo XIX claro ya ellos lo manejaban pero una cosa es una cosa es el discurso y una cosa son las élites y otra cosa es la realidad bueno la realidad bueno pero no pero claro pero cuando hablamos de América Latina en este caso estamos hablando de las élites los mandarines los que mantienen el poder los que están negociando el poder porque ellos están ellos están interesados en construir una idea de nación claro pero habría que ver cómo eso se ve por ejemplo en el caso de Panamá que dice Mariano Rosemena que dice Justaro Semena cómo se manejan estas ideas yo no soy experta en eso no lo sé habría que verlo me parece que ahí es una una algo importante y que debe desconocerse nuestros colegas historiadores pero de todas maneras repito creo que la historia no es solamente analizar lo que dicen las élites y lo que es el discurso y las teorías y las palabras sino es la realidad la realidad económica la social pero la realidad también se construye sí claro pero habría que ver cuál es lo primero es acercarnos y ver cuál es la realidad también se construye la realidad no existe la realidad la construimos como historiadores como sociólogos yo en eso no estoy crepo porque creo que llevar eso en esta onda postmodernista llevar eso al extremo no hay postmodernismo están los documentos están las cifras están las historias no 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 eso se construye usted mismo lo dijo al principio todo eso se construye no pero pero no lo podemos relativizar hasta el tiempo de negar que eso no existe existe se construye claro que existe claro que existe claro que existe claro que existe lo que sí creo que hay que estar atento y eso lo digo una y otra vez en la construcción de los discursos y en eso estoy de acuerdo con la profesora tenemos que estar atentos siempre en la construcción de los discursos y en el siglo XXI en el siglo XXI que no creo que sea postmodernismo no me viene a la memoria si me permiten una algo que es un discurso el discurso sobre la educación en Panamá en la década de los 20 1920 desde el nacimiento de la república y ese es eso es un mito que se repite el interés de los partidos liberales de los gobiernos liberales por la educación por crear un sistema educativo que se hicieron tantas escuelas que tal y que cual bueno esa es una parte de la realidad pero si lees por ejemplo las memorias de la institución pública de Duncan de 1920 ves la realidad más completa con otros datos y con su misma opinión además y te das cuenta de que eso no no, no era así no era así una cosa es el discurso algunos de los datos pero hace falta más ¿no? eso es a lo que creo que falta todavía mucho por por ver por visitar por conocer por levantar y analizar y someter a la discusión por supuesto ¿no? claro muchísimas gracias a ambos nos siguen escribiendo nuestra audiencia hay una pregunta bien interesante aquí para cualquiera de los dos o para ambos ¿cuál sería el principal reto para desmitificar ese transitismo panamés? Luis te lo dejo a ti todo bueno mira yo no creo que hay que desmitificar ningún transitismo es decir estamos trabajando en el trabajo de 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 cómo se ha construido la idea del transitismo en Panamá como ventaja o como desventaja lo que yo sí creo y esto ya lo voy a decir como panameño en el siglo 21 ¿verdad? yo sí creo que es una cuestión de las élites porque las élites construyen realidades las élites detentan el poder las élites manejan la economía es decir las élites hacen elecciones las élites organizan el estado y en Panamá tenemos un gran problema con las élites ¿qué quieren las élites como país en el siglo 21 en la educación en la economía y sobre todo en la ecología? hace poco por ejemplo yo escuchaba al director de la administración del canal ¿cómo es que se llama él? Vázquez ¿verdad? sí doctor Catín Vázquez y él hablaba por ejemplo y él hablaba por ejemplo de algo bien interesante él hablaba por ejemplo de la transformación del canal de Panamá es decir cobrar eliminar la cuestión del carbono la tasa por el agua parece mentira pero en la llamada antigua zona del canal en lo que es las áreas revertidas o lo que es el canal de Panamá hoy día están desarrollando un discurso ecológico que el resto del país no tiene y yo me pregunto ¿por qué? ¿por qué Panamá? ¿por qué nuestras élites políticas están tan lejos de desarrollar para el país así como el canal un discurso ideológico para el país? un discurso ideológico que conecte que conecte con nuestra posición de tránsito y geográfica también y que no solamente tiene que estar reservada al canal de Panamá sino a todo el país pero ese discurso ecológico que es realmente un giro modernizador en el siglo veintiuno está por ausente en nuestras élites políticas en nuestras élites políticas pero en cambio tenemos un administrador del canal que está planteando de una manera muy inteligente los retos de ese transitismo para el siglo veintiuno que es conectar con la ecología eso me parece tremendamente modernizador porque a través de la ecología podemos conectar muchísimas cosas defensa de nuestras selvas defensa de nuestros mares defensa de nuestros ríos la protección de nuestra agua del agua que tomamos y ese tipo de discursos de las élites políticas está faltando en el país a eso yo le respondería a la pregunta que me acaban de decir si me permiten solo un comentario a lo que está diciendo Luis con lo que estoy absolutamente de acuerdo yo quedé deslumbrada cuando oí a Vázquez me pareció una cosa impresionantemente positiva y poderosa para el país yo creo que olvidamos a veces los intereses Panamá y como cualquier sociedad está atravesada por una serie de intereses económicos políticos ideológicos etc por lo tanto para hacer un análisis y dar respuesta a esa pregunta que tú te formulas creo que hay que entender que Panamá no es un ente uniforme y abstracto sino que está compuesta por personas que tienen religiones distintas que son de clases sociales y económicas distintas que tienen forma y educación distinta de modo que creo que integrar al análisis para encontrar la respuesta la pertenencia de clase el género también porque no es lo mismo y la etnia es fundamental es un camino que nos puede aproximar a tener respuestas más cercanas a los distintos problemas que nos atañen gracias muchísimas gracias dice David Torres que nos ha escrito por las dos plataformas ¿cómo cambiar la visión bilingüista que se tiene de Panamá? doctor Luis usted habló de su experiencia en Francia en la década del 80 del siglo pasado del siglo pasado yo lo viví al inicio de este año con un grupo de docentes de la Universidad de Pretoria Sudáfrica ¿cómo cambiar la imagen bilingüe? bilingüe es que yo pienso que Panamá no tiene que cambiar ninguna imagen voy a ser sincero yo pienso que nuestros estudiantes tienen que estudiar inglés aparte de que tienen que dominar el español porque aprender otro idioma significa que uno domina bien el castellano ¿verdad? y yo creo que nosotros tenemos como hispanoparlantes dominar nuestro idioma porque así se nos hace más fácil aprender otro idioma lo que sí quiero decir es lo siguiente por ejemplo y yo creo que la Universidad de Panamá tenemos que caminar en algún en algún momento en esa dirección porque yo soy profesor extraordinario de la Universidad de Panamá y a mí me gustaría que los estudiantes de la Universidad de Panamá cuando salgan graduados de la Universidad de Panamá sean manejen el inglés por lo menos ¿no? a mí me gustaría por ejemplo en sociología que es mi área de estudio nuestros estudiantes tengan por ejemplo una enseñanza elemental de lo que es el francés el alemán porque ahí se elabora todo en la sociología en la filosofía es decir yo estoy y desde hace años yo estoy insistiendo precisamente en no eliminar el bilingüismo no al contrario en promulgar la enseñanza de las lenguas ¿no? en el país yo creo que eso es un punto fundamental de modernización en Panamá muy bien aquí tenemos otra pregunta dice ¿qué relación ha tenido esta visión de excepcionalismo con la posibilidad o imposibilidad de proyectos políticos alternativos a lo hegemónico? a ver cualquiera de los dos expositores ¿qué relación ha tenido esta visión de excepcionalismo con la posibilidad o imposibilidad de proyectos políticos alternativos a lo hegemónico? ¿puedo contestar esa pregunta? adelante doctor es una pregunta muy interesante que no crean es decir yo acá en Berlín en mis nuevos trabajos yo me ocupo más o menos de ese tipo de preguntas pero en mis trabajos ¿no? y yo pienso que es decir proyecto hegemónico ¿cuál es el proyecto hegemónico? el transitismo ok pero ¿qué entendemos por ese proyecto hegemónico? hace poco acabo de decir la educación en Panamá por ejemplo todavía tenemos casi un pie en la edad media casi un pie casi un pie y yo pienso que si queremos realmente construir un país modernizante o modernizador tenemos que salir en cierta manera de todo ese tipo de lastres que hemos heredado y yo creo y aquí yo hablo como político como diríamos como académico interesado por el destino del país ¿no? y en efecto eso ha tenido un problema para la modernización del país ese discurso de creer que el transitismo es necesariamente entre comillas algo malo cuando eso precisamente hay que desmontarlo y analizarlo como dijo la profesora por épocas por tendencias por facciones por los discursos que se han elaborado en el transcurso del tiempo desde el siglo XIX así es bueno muchísimas gracias al doctor Luis Pulido Ritter a la doctora Yolando Marcos Serra y a todos los participantes que nos han acompañado desde las 2 de la tarde ya tenemos una hora y 30 minutos quisiera agradecerles a todos y darle la oportunidad a los dos expositores que pudieran hacer una reflexión final o dirigirse al público en este momento Bueno por mi parte solamente reiterar el agradecimiento y las personas que han asistido al instituto y al tribunal electoral y decir que me ha parecido muy interesante y que desearía que posibilidades de interactuar y de intercambiar opiniones y debates sobre temas tan interesantes se hicieran más a menudo Gracias Gracias a usted doctora Doctor Pulido Sí, para mí yo quisiera terminar con una siguiente reflexión yo creo que este tipo de reunión ha sido muy buena porque yo estoy trabajando en esa dirección también y me gustaría invitar a mis a los panameños como yo soy panameño a que pensemos a Panamá en el mundo en el mundo globalizado en un mundo en relación en conexión y que vayamos de una u otra manera más allá de esos discursos que hemos heredado del siglo XIX y del siglo XX para realmente entrar en nuestra modernidad pienso que ese es un reto para nosotros para mí y para todos y para todos y para todos nosotros así que yo los invito y gracias por haberme dado esta oportunidad Muchas gracias a ambos queremos invitarlos a que estén muy pendientes del anuncio de la próxima actividad académica del Instituto de Estudios Democráticos recuerden que ahora estamos llevando simultáneamente tres ciclos de conferencias así que muy pronto tendremos otra actividad en el ciclo de conferencias jurídicas o en el ciclo de temas electorales o en este ciclo de Panamá 200 años así que gracias por seguirnos el que no se ha inscrito en el canal de YouTube le recomendamos que se inscriba para que esté pendiente de todos los videos de todas las actividades que estamos realizando y que se suben cotidianamente a nuestro canal de YouTube muchas gracias a todos los que han permanecido desde las dos de la tarde de este momento y que Dios les bendiga y les guarde y hasta una próxima oportunidad muchísimas gracias buenas tardes a todos gracias hasta luego profesora buenas tardes gracias